... ...en potritos pequeños como este es frecuente que nos los encontremos... ...alimentándose de los excrementos de la madre... ...no tenemos que preocuparnos... ...distinto sería en un caballo adulto que puede indicar alguna carencia alimenticia... ...estos pequeños potros se alimentan de los excrementos de la madre... ...no sólo le provoca ningún daño sino que además... ...está claro que beneficia también la flora intestinal del animal... ...con lo cual si lo vemos alimentándose de los excrementos de la madre... ...pues no tenemos que preocuparnos... ...porque es un comportamiento natural en los caballos... ...y en otros muchos animales". ... ... ... ... ... ... ... ... ...